Música Buenas cabros, aquí estamos en el sector Nuevo Amanecer, en el balneario Popular, aquí con un brazo de río hermoso del río Ancoa, para grabar el tema Villullo, compuesto por mi hermano Félix, aquí estamos a tempranito con un poquito de tuto, pero les voy a contar la historia de este tema. Bueno, esta canción Villullo, de billete, nace en un mochileo que yo hice por el sur, estaba por la carretera australia, en Ornopiren, y debido a vivencias del viaje, me nació a ser una fuerte crítica, como dice la letra, a lo que entendemos por la felicidad, a lo que entendemos por el verdadero valor que se le da al dinero, a lo material, y ahí nació Villullo, en la ribera de un lago, de la desembocadora del río Ornopiren, y bueno, la llegué a presentar a los choros después del viaje. Bueno, ahí me contó la canción, me la cantó, y de primera no estaba muy convencido del tema, no le gustaba como sonaba, pero ese día teníamos que grabar un tema, y bueno, el Félix la tiró, y ahí mismo, entre todos, lo empezamos a musicalizar, y ahí el cabro quedó súper feliz, le encantó el tema, y lo grabamos al toque. Y bueno, en el DVD en vivo se puede ver una parte en que se me apaga el micrófono, lo que fue un chascarro que no se puede editar, así que ahí quedó en el recuerdo. Así que eso, lo dejamos con la canción Villullo, aquí en Callejeando con los Choros. No tengo billetes, pero tengo amor, No tengo billetes, pero tengo tu corazón. No tengo billetes, pero tengo amor, No tengo billetes, pero tengo tu corazón. No tengo todas las cosas que tú podrías cantar, No tengo billetes, no tengo billetes, pero tengo tu corazón. 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 No tengo billetes, pero no tengo billetes, pero no tengo billetes, pero tengo tu corazón. No tengo, pero tengo un corazón No tengo, pero tengo un corazón